Bienvenidos a un nuevo programa de Relacionarte en Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. ¿Cómo estás tú ahí? Día lunes, nueva semana en este queridísimo mes, en esta queridísima radio. Saludos donde quiera que estés, en cualquier país donde estés. Un abrazo gigante. También te quiero dar la gran bienvenida, gran bienvenida si estás escuchando esto por primera vez. Ya sea que entraste a la radio, así como a ver qué pasaba. O si me conociste en persona y te invité a ver este programa el día de hoy, también muy bienvenido. Espero que también disfrutes lo que conversamos aquí para todos compartir, aprender cada día más, cada semana más. Y lo otro también, una gran celebración es que hoy estamos en el capítulo número 90. Imagínate, capítulo número 90. Entonces, harto. Genial. Así que felicidades también por estar aquí, en este gran día, en este día tan especial. Y por eso mismo, antes de empezar también, le doy siempre las grandes gracias a Miguel, que siempre se encarga de que todo esto salga bien, Radio Control de la Radio. Y también saludos a Tío Hoy, que está por ahí, que sé que está por ahí en el estudio. Así que saludos, que también se encarga de que todo esto salga perfectísimo. Y hoy vamos a conversar un tema que de alguna manera engloba todo lo que hemos estado conversando, pero de una manera ya como más práctica, como para tener un orden de las cosas. Y tiene que ver con las fuerzas, esas fuerzas, porque cuando hablamos de fuerzas, algo que es potente, que sale desde adentro y te empodera o te hace desarrollar ciertas cualidades o habilidades. Y tiene que ver con las tres fuerzas para ya un cambio drástico. ¿Cómo haces ese salto cuántico? Porque quizás ya has escuchado hablar sobre el salto cuántico, que es esa cuestión, salto cuántico. O sea, tiene que ver el salto cuántico con una transformación. Pero es como una transformación drástica, así como que estás de una manera y cambiaste. Es como que cuando has visto a esta persona, has visto gente que te ha dejado impresionada, así como que, wow, así tremendo cambio, como que no la esperaban. O te nace esas palabras como decir, me sorprendió. O esta persona me sorprendió, es como que nunca te lo imaginaste. Y esa persona de alguna manera hizo ese salto cuántico. O sea, generó un cambio que nadie se imaginaba. Y tú dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo lo hizo? O ¿cómo lo hiciste? No sé. Y claro, hay tres fuerzas muy importantes que te las quiero compartir. La primera, que es más importante de lo que tú crees, que es el entorno. Es impresionante, pero se ha demostrado de diferentes maneras. O sea, ¿cómo las personas que te rodean influyen en lo que haces o no haces en tu vida? Influyen en cuáles son tus prioridades. Y yo sé, yo sé que la frase típica es que eres el promedio de las cinco personas que más te rodean. Que dime con quién andas y te diré quién eres. Y ya has escuchado un montón, quizás, de esas frases. Y claro, son ciertas. Pero, ¿cuál es el impacto? ¿Te has puesto a medir el impacto de eso? Porque es muy fuerte todos esos estímulos diarios que tienes todo el día de lo que ves y lo que escuchas. Es lo que ves en la otra persona. Lo que escuchas de la otra persona. Todo eso no te das ni cuenta, pero generan una influencia indirecta o directa en ti. No sé, tú ves un grupo de amigos y tú te das cuenta de que ya uno empieza a tener hijos y de repente todos los demás empiezan a tener hijos en un grupo de amigos. O un grupo de amigos, uno, por ejemplo, decidió estudiar una maestría y los demás también empiezan a hacer lo mismo. O para allá, para el lado negativo, no sé. Uno, un grupo, una persona de los amigos empieza a consumir cosas ilícitas y los demás también empiezan a hacer lo mismo. Y es impactante porque de alguna manera el verlo, aunque tú al principio digas, no, yo nunca voy a hacer eso, solamente con el hecho de tolerarlo en tu vida, o sea, hacer como que no pasa nada y verlo y seguir viendo eso. No te das ni cuenta, pero a mediano plazo, ese hecho, ya sea positivo, negativo, lo que sea, empieza a entrar en tu cabeza como algo normal, como algo típico, algo, ah, ya pues, por qué no basta, no pasa nada. Y lo empiezas a ver como realidad y ella empieza a entrar en tu mundo. Porque ya lo viste. También te he comentado algo sobre las neuronas espejo. ¿Qué son las neuronas espejos? Que es lo que tú ves en los demás. Tú activas ciertos mecanismos en tu cerebro que empiezas a generar lo mismo, la misma idea. Y aunque tú no quieras, eso se va a reflejar en ti, en tu vida. Y es heavy porque también se ha estudiado el comportamiento de microbios, de células, de lo que sea, que cuando el entorno está sucio, está tóxico, está malo, ese organismo sano que está bien y que lucha por vivir no alcanza a vivir. Aunque tenga toda la voluntad del mundo, si todo su entorno es malo, se lo comen. Por decirlo así, ya no puede hacer mucho. Porque el entorno es poderosísimo. Impresionante eso. Es como nadar en un río. Tú puedes nadar contra la corriente o a favor de la corriente. Así de potente es el entorno. O sea, tú puedes tener un entorno súper positivo, que te tira para arriba, que los todos también son... Tienen los mismos ideales que tú, la misma fuerza que tú. Y van todos logrando cosas. Bueno, avanzando en lo que cada uno quiere, pero con ese espíritu de ir a por más, ir a por más, ir a por más. Cuando tú estás en un entorno así, power, claro, te impulsan también a hacer lo mismo. Como que, oh, ya es bacán, esta persona hizo esto. Cómo está avanzando y te inspira a tú también a avanzar. Dar más, 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 más. Pero si al contrario, estás en un entorno negativo, tóxico, como se le dice, y te critican, te dicen cosas pesadas, o con la misma cara, los gestos como que no aprueban lo que te gusta, lo que haces, etc. Claro, tú puedes tener la mejor voluntad de decir, no, esto no me importa. Yo sigo adelante igual. Pero de alguna manera, igual son fuerzas que van en contra. O sea, no se compara estar en un entorno que sí o sí todo el mundo tira para adelante, va para adelante. O sea, el entorno influye muchísimo. Esa es una gran fuerza. Entonces también, bueno, no se trata de ser, algunos le llaman elitista, pero en realidad es ser inteligente. No se trata de ser creído, como algunos le llaman, ah, es que este que se cree ahora, no sé, no, no se trata de eso. Se trata de que tú, por amor propio, tienes que elegir un mejor tu entorno. Porque quieres lo mejor para ti. Y por ende, también lo mejor para los tuyos, tu familia, entorno próximo, etc. Porque lamentablemente al principio te toca estar solo, pero después, cuando se dan cuenta de que, oh, que sí, que era verdad, que se podía, ahí recién te apoyan. Pero es un proceso. Pero es muy importante el entorno. Elige bien a tus amigos. ¿Con quién pasas la mayor parte de tu tiempo? Y si, no sé, estás viendo esto y estás diciendo, oye, pero es que hay gente así también en mi familia y no las puedo evitar, no les dé más importancia el tema. O sea, si tú sabes que hay cosas o temas en los cuales no pueden conversar, no converses esos temas. Como que anda por el camino de la simplicidad nomás. Significa hablar temas mundanos, normales, típicos. Y listo. O sea, tienes que ser inteligente y ser discreto. En ese sentido. Porque hay muchas ideas que tú tienes que los demás no van a tener. Entonces, es muy importante ser discreto. Tú seguro, segura de lo que quieres, pero pudiendo hablar normal con el resto, así con todos. Porque finalmente, igual las creencias de los demás, acuérdate que todo esto, la manifestación, la creación, es una suma de creencias. No solamente es tu creencia, sino que se potencia con lo que piensan con lo que piensan los demás. Por eso también existe ese dicho de que si tú quieres lograr algo, no se lo cuentes a nadie. ¿Te has dado cuenta de eso? Si tú quieres lograr algo, no se lo cuentes a nadie. ¿Y por qué? Porque la mentalidad del otro, la creencia del otro, también afecta a esa creación. Se va sumando lo que crees tú, lo que creo yo, lo que crees en el resto, todo, todo se va sumando. Y basta con que una persona lo dude y ya se echó a perder eso. En cambio, cuando no lo dices, no cuentas nada. Depende solamente de ti esa creación. Es como meterle agua a un vaso, por ejemplo. Tú le metes una botella, no sé, acá tengo una botella. Tú le metes agua a la botella y para llenarla y que se rebalse, esté completa tu idea, para que esté completa tú tienes que sumarle cosas positivas, sumarle ideas positivas, pero también acciones positivas. Acciones, moverte. Y ¿cómo le quitas agua al vaso a la botella? Se la quitas con las dudas. Pero no solamente tus dudas, sino que las dudas de los demás. Esa cuestión. Al efecto pigmalión. El efecto pigmalión es lo que los demás creen sobre ti, sobre lo que haces. Y cómo eso influye. Entonces, poderosísimo. El entorno. Anótalo. Recuérdalo. El entorno. Muy importante. Elige bien tu entorno. Sé inteligente. ¿Con quién pasas más tu tiempo? Muy importante. La segunda fuerza que te quería compartir, que es tan importante como el entorno también, es tener clarísimo, clarísimo cuál es tu misión en esta tierra. Tu propósito en esta tierra. ¿Cuál es tu visión? Saber elegir. Es súper importante saber elegir. Porque muchas veces en esta vida tiene muchas cosas bonitas. Tiene muchas cosas interesantes la vida misma. La música, el deporte, el cine, cualquier profesión que se te ocurra. Todas las cosas yo sé que son súper bonitas, interesantes. Es todo muy maravilloso. pero lamentablemente para ser seco, seca, track en una sola cosa tienes que elegir. ¿Ya? Porque si no estar a medias en lo demás, o sea, haces una sola cosa así power o muchas cosas a medias, finalmente uno termina siendo un poco mediocre en todo. aunque suene muy fuerte la palabra, pero mediocre creo que significa hacer las cosas a medias, a medias, Pero ese es el punto. Saber saber qué es lo tuyo. Por eso es tan importante el autoconocimiento, autoanálisis, conocerse, conocer qué quiero, qué no quiero, qué me gusta, qué no, qué es para mí, cuál es mi misión en esta vida, qué viene a la tierra, qué viene a la tierra. Eso, pregúntate eso, ¿a qué viene a la tierra? ¿Qué tengo que hacer en la tierra? ¿Qué viene a aportar a este mundo, a este planeta tierra? ¿A qué viene? Y después cómo monetizarlo, etcétera, pero principalmente saber qué es. ¿Qué es? Tener tu divina obsesión, tu propósito, tu misión, como la quieras llamar, lo que sea. Pero saber exactamente qué es. Poderosísimo. Porque si tú, cuando tú sabes, tú ya eres capaz de hacer lo que sea posible. Lo que sea posible. O sea, las ideas se te ocurran y si vienen problemas, vas a tener mucha más energía para sobrepasarlos. y que sea lo que sea que elijas la música, el arte, alguna profesión, lo que sea que tú quieras elegir, lo que sea, siempre van a haber obstáculos, siempre, siempre, todo. Entonces, si siempre van a haber obstáculos, es mejor que estén en algo que tú ames, porque vas a estar mucho más dispuesto, dispuesta a sobrepasarlos. Vas a tener, te va a salir otra energía, una energía que viene de adentro, que viene como una energía sobrenatural. Que si tienes sueño, se te pasa el sueño, si tienes problemas en tu vida, como todo el mundo, si todo el mundo alguna vez va a tener problemas, no va a importar eso. Vas a sacar energía sí o sí. Es como que te va a llegar algo de, es que de verdad, literal, como que viene, como que te empiezas a sentir conectado. Al momento de tener que tomar acción en eso, que tú amas, te viene como una especie de iluminación. Yo sé que si, si has estado haciendo algo que amas, me entiendes de lo que hablas. Es como que te poseyeran, es como que te, te llenas de esa luz y se te pasa todo. Cualquier tema que tengas en tu vida, cansancio, lo que sea, lo que sea que te esté pasando, la famosa gestión emocional que todo el mundo habla, hoy día está de moda la gestión emocional. Y cada uno lo entiende como quiera, me he dado cuenta de eso, que cada uno entiende la gestión emocional como quiera, como quiere, o como le conviene también. ¿Pero qué significa eso? Que vas a ser capaz de manejar tu vida, como que amo esto, tengo estos temas personales, pero no importa, yo sigo haciendo esto, sigo cumpliendo en lo que amo. Y todo va a fluir, ¿por qué? Porque la fuerza llena de adentro, del amor, del corazón, de la luz, es como un propósito de luz, es como que cuando tú haces eso que amas, el mundo entero te apoya. Es como si crees en Dios, es como que Dios te apoya. ¿Cuándo sabes que Dios te apoya? Cuando te ocurre eso, pues eso de la iluminación, eso de que oh, tengo energía para rato para hacer esto, oh, esta cuestión me entusiasma, me encanta hacer esto, se me pasa el tiempo volando, no tenía ganas, pero imagínate cómo me embalé, así como que el tiempo se congeló para mí. Esos son indicios, señales de que estás haciendo algo para lo que viniste al mundo. Y eso lo tienes que tener claro y aferrarte a eso como si fuera de vida o muerte, porque tú tienes dos opciones. agarras eso que amas y lo desarrollas de alguna forma, pasa lo que pasa en tu vida, cueste lo que te cueste, o dos, rendirte para siempre, dedicarte a otra cosa que según tú es más fácil o que la gente, la sociedad te dice que es más fácil, pero claro, sí puede que sea más fácil, pero después que ocurre te frustras, vives amargado, amargada, triste, sin vida, o sea, que sin energía, sin pasión, y ahí es tu decisión que quieres hacer, ¿vivir con pasión o sin pasión? vivir de verdad, porque vivir la vida, o sea, vivir la vida, se trata de ser alegre, de tener buenas vibras, de poder dar lo mejor al resto, de poder aportar lo mejor a los demás, pero si estás desde un punto de la frustración, de que ya filo, no importa, me quedo con esto nomás, porque me da buena vida, estoy bien, o sea, desde el conformismo, eso sería como morir en vida, y después a largo plazo, ¿en qué te conviertes? En una persona frustrada, amargado, que solamente da mala onda, da mala vibra, entonces es complicado cualquiera de esas dos opciones, yo creo que siempre, las dos opciones son difíciles, las dos cosas, las dos cosas tienen su precio, pero la primera obviamente te da mejor experiencia a largo plazo, te da realización, y aferra, en verdad es conectarte con esa imagen, con esa visión, no es tanto la meta en sí, porque ya la meta es algo que ocurre una vez, es como que logré este premio, por ejemplo, ocurre una vez, pero la visión es todo lo que va a ocurrir en el camino, todo lo que vas a disfrutar, todo lo que vas a aprender, todo lo que vas a crecer, no es tanto lo que haces o lo que logras, sino es en quién te conviertes, en quién te vas a convertir, qué persona, qué actitud vas a tener, qué personalidad vas a desarrollar, qué carisma, la habilidad que sea que necesites para lograr eso que tú quieres, pero ese es el proceso de transformación, de que hoy día eres una persona A, que actúa de cierta manera, piensa de cierta manera, y obviamente ha logrado ciertas cosas, hasta esa persona B, que claramente vas a ser una persona totalmente distinta, con mayor madurez mental, emocional, y tus acciones van a ser distintas, entonces, cómo me conecto, cómo te conectas tú, cómo me conecto yo desde ahora, desde este estado A hasta ese futuro próximo del estado B, teniendo esa visión, por qué cosas tengo que pasar para convertirme en esa persona, es heavy, porque te ponía a pensar, ok, tengo que pasar ciertas experiencias para convertirme en esta persona que yo quiero, entonces, qué es lo bueno de verlo así es que empiezas a ver los desafíos como algo bueno, como algo positivo, incluso los empiezas a vivir como algo emocionante, excitante, así, que te que te emociona, es como wow, acá en un desafío, esta cuestión me va a ayudar, esta situación me va a ayudar a crecer, porque yo sé que si lo resuelvo hoy día voy a ser más inteligente, me voy a ser más sabio, sabia, porque ya vas a saber qué hacer y qué no hacer, y en todo, porque se mezcla todo, o sea, no solamente las acciones que tienen que ver con lo que tú haces, o tus proyectos, lo que te dedicas, sino en cómo abordas todo en completo, incluso tus relaciones, por algo este programa se llama Relacionarte, o sea, cómo aprendes a, digámoslo así, lidiar o negociar con todo el mundo, con todos los que te rodean, para hacer de ese entorno, que es la primera fuerza, algo que sí te capacite, que sí te empodere, que sí te apoye, va todo de la mano finalmente, o estás todo junto, entonces todas esas experiencias, todo lo que vives, te ayudan a aprender, a aprender a decidir, a aprender a moverte, a tomar decisiones, entonces ya, quizás te equivocaste, retrocediste, pero en realidad detrás de eso hubo un gran aprendizaje, que te va a servir para la próxima, y para la próxima, la próxima, la próxima, pero adivina, algo súper importante, la velocidad, hacerlo rápido, que mientras más rápido te equivocas, más rápido vas a aprender, mientras más rápido aprendes, obviamente más rápido avanzas, entonces como perderle el miedo a perder, perderle miedo a equivocarse, perder miedo al fracaso, perderle miedo a todo lo malo que puedas hacer, y que hayas hecho, y si te acuerdas, yo creo que todos nos hemos equivocado alguna vez, ¿cierto? Todos nos hemos equivocado, hemos dejado la embarrada, algunas, pero ver ese hecho como algo, como un maestro, como algo que te hizo ganar aprendizaje y experiencia, o sea, ya, lo que es más importante es ver todos los hechos como algo poderoso, en el sentido de verlo como algo positivo, cuando tú le das ese significado power a todo lo que has vivido, eres capaz de ver tu vida como algo maravilloso, como que, oye, que tengo suerte, tu pensamiento tiene que ser yo tengo suerte, oye, siempre me ha ido bien, siempre, siempre se me ocurren las mejores ideas, oye, siempre he podido hacer las cosas bien, ese tiene que ser tu pensamiento, porque al momento cuando te equivocas, esa equivocación lo vas a ver como buena suerte, mucha gente dice, no, qué mala suerte, por qué me pasa esto, mala suerte o buena suerte, tú lo vas a saber solamente cuando pasa el tiempo, y cuando puedas mirar para atrás, y ver si realmente te fue buena suerte, mala suerte, y la mayoría de las veces yo creo que siempre ha sido buena suerte, porque eso desencadenó otras situaciones, otras cosas que sí te ayudaron, o sea, verlo como en perspectiva, o sea, es para volverlo así, así con la segunda fuerza, ya, la primera, acuérdate, entorno, el entorno, quienes te rodean, y la segunda es tener tu propósito de vida claro, y acuérdate, si tú no tienes, si tú todavía no tienes idea de cuál sería tu propósito, si no sabes qué es lo que quieres, entonces, ese debería ser tu propósito, descubrir cuál es tu propósito, descubrir esa es tu primera tarea, saber qué quieres, qué es para ti, qué es eso que te enciende el corazón, qué es eso que hace que se congele tu tiempo, qué es eso que tú te sientas poseído, que no sé de dónde vienen las ideas, te lo juro, no tengo idea de dónde vienen las ideas, pero vienen, es como que me lo dijeran del más allá y fluye, eso es. Chicos, se nos pasó súper rápido la primera parte, se ha pasado volando, 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 así que vamos a escuchar buena música, saludar a auspiciadores y quédate un ratito ahí porque ya volvemos y ahí te cuento cuál es la tercera fuerza motivadora para el cambio drástico y del salto cuántico, así que quédate ahí porque nos vemos en un ratito. ¿Qué tal chicos? De aquí estamos de vuelta en Radio Oven, en Radio Social de la Fanaticada Mundial, espero que hayas disfrutado ahí esa pausa comercial con buena música, es un muy buen tema que es nuevito, que me encanta y también que hayas estado reflexionando, pensando ahí todo lo que conversamos en la primera parte, oye, ¿qué tal he manejado esas fuerzas activadoras en mí, en mi vida? ¿qué tal está en mi entorno? ¿estoy eligiendo bien a mis amigos? ¿con quiénes me rodeo? ¿con quiénes paso más tiempo? y también si tengo idea de cuál es mi misión en esta tierra, ¿a qué vine? ¿qué es lo que yo vine a hacer en este mundo? Son preguntas muy profundas, yo sé, pero son necesarias, son necesarias hacerlas, siempre es muy importante hacerse esas preguntas y buscarse a sí mismo, ¿ya? que en verdad uno va cambiando siempre, pero siempre es importante saber para dónde va, porque cuando ya tienes claro, hay algo, es que por eso se llama fuerza, porque te te posee por dentro y sacas energía desde donde no había, porque es mágico, se vuelve algo mágico, porque va todo a tu favor, porque tiene que ver con lo que tú sí viniste a hacer a la tierra, es poderoso, y ahora, acuérdate, ah, pero antes de seguir, chicos, acuérdate de seguir las redes sociales, estamos en Radio Hoy como Radio Hoy CL, en Instagram, en Twitter, en TikTok, también la Radio Hoy en Facebook, acuérdate también del, sí, del Instagram de Hoy Comunicaciones, que también se están subiendo cosas súper importantes, y de hecho, esta semana va a comenzar los talleres, los talleres que se están haciendo ahora en Radio Hoy, para que estés atento a todas las cosas que se están haciendo, subiendo, publicando, para que sigas las redes sociales y te enteres de todas las cosas nuevas que se están haciendo acá en Hoy Comunicaciones, ¿ya? Y también, acuérdate del Instagram de Relacionarte, que aparece como Relacionarte CL, y también está en Facebook, también Relacionarte CL, y muy importante también, acuérdate de los canales de YouTube, YouTube aparece Radio Hoy, así tal cual, Radio Hoy, y también el mío, Montse Torrico, y yo en Relacionarte, y el otro que tengo, Montse Torrico Valdés, para que ahí te suscribas, descompartir, o toques la campanita, esté atento a las cosas que se suben, a toda la información, también, y muy importante estar atento a las redes sociales, chicos, porque ahí se va actualizando todo lo que se está haciendo, ¿ya? Ya, vamos a seguir con lo que estábamos conversando, de las tres fuerzas activadoras, para ese cambio drástico, ese salto cuántico, nos faltaba la tercera, adivina cuál es la tercera, es reprogramar tu mente, ¿qué significa programación? Primero que todo, porque todo el mundo habla de reprogramar, ¿qué es esa cuestión? ¿Qué es reprogramar? O programación mental, programación mental, es cuando te ponen unas ideas fijas, cuando te dan, cuando te enseñan conceptos, un ejemplo muy, muy básico, de cuando éramos niños, cuando éramos niños, nosotros no tenemos noción de lo que es la luz roja o la luz verde, para cruzar, digo, para cruzar la calle, detenerse, avanzar, lo que sea, pero cuando eres niño, tú no tienes idea para qué sirve la luz roja, la luz verde, la luz amarilla, no tienes idea, y te van enseñando, te van explicando ciertas definiciones, ¿qué es tal cosa? ¿qué es el rojo? ¿qué significa que aparezca el rojo? Detente, o sea, ya, quédate donde estás, para, entonces tú vas entendiendo, ya, rojo igual, detenerse, y eso lo insertas en tu cerebro, en tu cabeza, ya, ok, rojo, detenerse, verde, ¿qué es verde? Le enseñas al niño, nos enseñaron, todos estamos acá, ¿cierto? nos enseñaron que el verde es para avanzar, y ahora sí continúa, bueno, y obviamente mirar para todos lados, por si hay algún loco, que igual se le ocurre pasar, pero fuera de eso, el verde es para avanzar, para, para seguir, entonces, bien, nuestra cabeza grava, verde, es igual a, ok, puedo pasar, puedo seguir, ¿cierto? Ese es un ejemplo, otro ejemplo, a ver, algunos, cuando niños, nos dicen, eh, no hables con extraños, esa es la típica, no, no hables con extraños, esa, aunque no te están explicando, qué es, aunque no es tan, no es tan evidente, como el rojo, o el verde, que te dicen, el rojo es esto, el verde es esto, no es como, no es tan evidente, como que te lo expliquen, así tal cual, sino que te instauran la idea, en este caso de, no hables con extraños, baja, listo, ahora, qué es, o cuál es la idea, que tú vas a grabar, con esa frase, va a depender del niño, ¿cierto? de ti, ¿por qué no hablarle, a los extraños? tú puedes preguntarle, a tus padres, por qué te están enseñando eso, oye, ¿por qué? ¿y por qué no puedo hablar, cuando están ahí, ahí depende de la respuesta, que le den los padres, es una, ese es un momento decisivo, ¿por qué? porque la respuesta, que le des a ese niño, o niña, va a marcar, lo que va a programar, en su mente, en su cabeza, porque el niño, normalmente, cuando es pequeño, te cree, porque, tú como padre, o su mamá, eres su principal admiración, en ese momento, cuando es niño, entonces, depende de la respuesta, que le vas a dar, o sea, no hables con extraños, porque, algunos dicen, no sé, es peligroso, puede ser una mala persona, te pueden robar, te pueden decir cualquier, cosa extraña, ¿cierto? o, o simplemente, no te van a dar, ninguna respuesta, ¿no? ¿por qué no nomás? Hay de todo, ¿cierto? Entonces, depende, ¿qué es lo que tú, entendiste en ese momento, del por qué, la explicación, es lo que también, se va a grabar en tu cabeza, no se habla con extraños, ¿por qué? y la idea que tú, metiste en tu cabeza, y ahí te creaste, una programación, cada vez que vas a ver, un extraño, no le vas a hablar, ¿por qué? porque ya lo, ya lo programaste, ya lo programaste en tu cabeza, esto es como un computador, es igual que un computador, el cerebro, o sea, tú le dices, tú programas al computador, para que haga ciertas cosas, y que funcione, de cierta manera, y es la misma cuestión, o sea, acá adentro es así, y, vas programando, todo tipo de ideas, respecto a la salud, esta es típica, no te desabrigues, porque te vas a enfermar, no te quedes con el pelo mojado, porque te vas a enfermar, puedes cuestiones así, afirmaciones, o son ideas, son ideas, son conceptos, que te las dicen, y el niño, o niña, puede que se las crea, y si tú te las crees, va a quedar en tu cabeza, y qué ocurre, como estás programado ya, para creerte eso, cada vez que, te desabrigues, te vas a enfermar, ¿por qué? porque tu cabeza ya sabe, que se tiene que enfermar, porque es lo que cree, cada vez que te, no sé, que te duermes con el pelo mojado, también, te vas a enfermar, porque ya tienes eso en tu cabeza, esa idea ya está clara, listo, ya estás programada, para enfermarte, cada vez que, hay un poquito de frío, un cambio de temperatura, esa es típico, otras, otras ideas, la típica, también es con el dinero, hay algunos que dicen, no a esta persona, le va bien, porque apuesto que hizo algo malo, que los millonarios, son malas personas, o que son egoístas, que, que es difícil, hay un montón de creencias, y a cada uno, le dicen cosas diferentes, he escuchado de todo, si tú te vayas a conversar, con las personas, a cada uno, le dicen cosas diferentes, respecto a distintos temas, respecto a la salud, respecto al, al dinero, ah, esa es la típica, ahora me acordé, pues es la típica, que nos han dicho a nosotros, por lo menos, de mi generación, que, solamente te va a ir bien, si tienes una profesión, esa es una afirmación, pero, que hizo, que ha hecho daño a varios, la verdad, porque, te lo, te lo instauran, es como que, si tú no eres profesional, no eres nadie, imagínate, eso, varios nos dijeron eso, si tú no estudias, no eres nadie, entonces, te lo, te lo metieron en la cabeza, fue una programación, si no estudio, no soy nadie, entonces, el estar programado, para pensar así, que hizo, que sí o sí, aunque fueras malo, para estudiar, sí o sí, estudiaste, aunque te haya costado, pero estudiaste igual, ¿por qué? porque tenías esa programación, de que si no, no eres nadie, que heavy, cuando en verdad, ya, hay un montón, de ejemplos afuera, de gente, que ni siquiera estudió, y le da súper bien, o sea, que esa afirmación, era mentira, pero bueno, es una programación, ya, entonces, tú vas creciendo, con todos estos ejemplos, supongo que quedó claro, pero, tú vas creciendo, y a tu cabeza, le entran, le van entrando, por tu entorno, por tu experiencia, vas teniendo, hartas ideas fijas, hartas creencias, se le llaman creencias, creencias, porque son cosas, que tú crees, pero llamémosle ideas, ideas fijas, tienes una idea, de todo, de lo que es tu mundo, de lo que es la vida, tienes una idea, de cada cuestión, que existe, en esta tierra, y esas ideas, están tan fijas, tan fijas, tan fijas, que tu vida, de alguna manera, se convirtió, en un patrón, siempre viviendo, lo mismo, las mismas experiencias, teniendo los mismos amigos, etcétera, lo que sea, pero, siempre, es como que la vida, fuera la misma, igual, 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 no hay ningún cambio, pero, ¿por qué? porque estás viviendo, en base a esas ideas, que ya, tienes programadas, pero, ¿qué pasa? que ya, tomaste conciencia, empezaste a aprender, más, este tipo de temas, empezaste a, a darte cuenta, de que todo lo que tú has, vivido, de alguna manera, es porque son cosas, que has aprendido, y que ni siquiera, tú, tú las quisiste aprender, pero, estaban ahí, por tu entorno, lo que te enseñaron, lo que viste, lo que escuchaste, etcétera, entonces ya, de alguna manera, despertaste, despertaste, y dijiste ya, hasta acá nomás, ahora quiero otra cosa, quiero otro futuro, quiero otra vida, y, ¿qué tengo que pensar ahora? ¿qué ideas nuevas, tengo que tener ahora, para tener esa vida, que ahora yo quiero? Para generar ese cambio, que yo quiero, ¿qué ideas tengo que tener? ¿qué cosas me conviene, pensar a mí? sobre mí misma, sobre mí mismo, ¿cómo tengo que ver la vida ahora? ¿cómo tengo que pensar de los demás? ¿cómo tengo que pensar de mí? y es brutal, es como un despertar emocional, incluso, más que espiritual, es como algo que te rompe la cabeza, y el corazón, pero, con respecto a esa misma creencia, que te dije hace poquito, de, de que solamente como profesional, te va a ir bien, o sea, en tu profesión, lo que estudiaste, etcétera, esa es una creencia, tan fuerte, tan fuerte, que si después, tú te quieres dedicar, a hacer otra cosa, si tú no te quitas, esa creencia, te va a costar mucho, lo digo también, por experiencia, pero, por esa, por esas creencias, tan, tan fuertemente, instaladas en la cabeza, te puede costar mucho, hacer un cambio, entonces, ¿cómo te la quitas? Ahí viene la reprogramación, reprogramación, ¿qué significa? Me di cuenta, de cuál era esa creencia, que es la afirmación, que tenemos en la cabeza, que, cuál es esa idea, la cuestiono, y empiezo a ver, mucha gente, empiezo a tener referencias, de que esa creencia, es mentira, de que esa idea, que yo pensaba, es mentira, y cómo, cómo la, cómo la cuestiono, teniendo hartos ejemplos, que me demuestran lo contrario, si tú crees, que solamente, en tu profesión, te va a ir bien, entonces, empiezas, a buscar, a conocer gente, que, que ni siquiera, ha estudiado, que ni siquiera, es profesional, que ni siquiera, que es que está en otra, pero que le va, excelentemente bien, y no solo un ejemplo, varios ejemplos, empiezas a buscar, muchos ejemplos, de cómo ha sido, su historia de vida, cómo lo hicieron, y todas esas referencias, porque es súper importante, tener esos ejemplos, van, apoyando la idea, de que, eso que tú, pensabas, era una mentira, oye, esta cuestión, que yo pensaba, que yo crecí, pensando, es una mentira, porque mira, cuánta gente, allá afuera, exitosa, que ni siquiera, estudió, y que es mucho más feliz, porque hacen lo que aman, y ahí empiezas, a destruir esa idea, y a ponerle esa idea nueva, por eso es reprogramación, porque te tienes que volver, a reprogramar, o sea, volver a programar, a ti mismo, con ideas, que ahora sí, te van a ayudar, a que te vaya bien, en lo que tú quieras, entonces empiezas, a tener esa nueva idea, de que, oye, a cualquier persona, le puede ir bien, estudia o no estudia, cualquier persona, da lo mismo, incluso donde viva, de donde venga, da lo mismo, si es alto, chico, moreno, blanco, rubio, da lo mismo, si es hombre, mujer, nada, eso importa, todo ese, todas esas ideas, de que, de por qué no puedes hacerlo, son una mentira, pero, tienes que identificarlas, primero, cuáles son las razones, que yo estoy pensando, hoy día, que no puedo tener, o lograr lo que yo quiero, cuáles son esas razones, esas razones, vienen, darte cuenta, que vienen de tu programación, de cuando eras niño, de cosas que escuchaste de niño, cosas que viste, identificar, cuándo fue el momento, en que las aprendiste, y ahora empezar a cuestionarlo, a dudarlo, ¿sabes qué? esto lo aprendí ya, de tal persona, quizás de mi familia, por ejemplo, pero esta persona, me está hablando, de su experiencia, no de la mía, me está hablando, de él, o de ella, no de mí, es fuerte, pero, así, así funciona la cosa, y eso te ayuda a liberarte, a liberarte, y a poner esa nueva creencia, de que sí, sí puedo, no es necesario, tener cierta profesión, para, para hacer esto, que yo quiero, imagínate, pues esto mismo, porque no, no soy, no soy ni locutora, ni periodista, y mira, estamos aquí, en un programa de radio, no es necesario, estudiar ciertas cosas, para hacer, hacer algo que, tú quieras, o que se te dé la gana hacer, ¿cierto? Y afuera, vemos un montón de, de ejemplos así, de hecho, hay muchos famosos, no sé en qué país, me estás viendo, pero, acá en Chile, por ejemplo, se ven, hartos casos así, de famosos, que logran conducir, programas de televisión, imagínate, y ni siquiera, estuvieron algo, relacionado a eso, y, y eso produce, controversia igual, porque, hay, ¿quién es este tipo, esta tipa? pero, pero bueno, si ganan, que mejor, tiene, no sé, como llegada, por decirlo así, entonces, pero ese, ese tipo de ejemplos, te rompen, muchas creencias, de que, oh, sí se puede, o el deportista, un deportista, que no cumple, imagínate, las condiciones físicas, de altura, en el básquetbol, sobre todo, se da eso, y en la natación, que se pide mucho, que sean altos, incluso, están en el tenis, también se les pide, que mientras más alto, mejor, en varios deportes, atletismo, y es impresionante, que si tú, tú te pones a googlear, busca, busca deportistas, que no son muy altos, y, ganan, ganan, olimpiadas, campeonatos, ganan todo, así, porque desafían, la creencia, de que tienen que tener, ciertas, características físicas, y es heavy eso, porque le abre la camenta, a todo el mundo, a todos los demás, y, al tener esa referencia, esos ejemplos, te hacen ahora, reprogramar tu cabeza, reprogramarte, para pensar, wow, sí, ahora pienso, que sí, sí puedo, no es necesario, tener ciertas características físicas, para yo ganar el campeonato, puedo hacerlo igual, aunque sea más bajo, lo que sea, qué impactante, entonces, ya, acuérdate, son, las tres fuerzas motivadoras, las tres fuerzas, más poderosas, para, crear ese salto cuántico, el entorno, el entorno, acuérdate, quién te rodeas, tener claro, tu propósito de vida, a qué viniste al mundo, y, la tercera, lo que conversamos recién, reprogramar tu cabeza, cambiar, todas las ideas, que tú pensabas, que eran ciertas, porque en el fondo, esas ideas, te están parando, te están limitando, te están estancando, cualquier idea, que tú creas, o que tú te des cuenta, de que te está estancando, cuestionala, y empieza a buscar afuera, todos esos casos, en que cumplen lo contrario, para matar, esa idea, que tú tenías, y reemplazarla, por el sí, si se puede, y la reprogramación, es un trabajo, de todos los días, la verdad, porque vas a ir, encontrando más cosas, tú piensas, que tienes ciertas ideas, pero en verdad, debajo de esas ideas, hay otras ideas más, y es un trabajo diario, ir rompiéndola, 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 y hay ideas para todo, ideas sobre los hombres, ideas sobre las mujeres, ideas sobre los amigos, hay un montón de cosas, ideas para todo, en la cabeza, la mente es experta, para inventar ideas, y creérselas más encima, pero ahí tienes que estar tú, atento, atenta, de a ver qué estoy pensando, esto es verdad, de verdad ser así, no, y quedarte con una idea, que sí te ayude, a conseguir eso que tú quieres, que es heavy, pero es poderosísimo, así que chicos, muchas gracias por estar aquí, felicidades por conectarte, y aprender siempre cosas nuevas, aquí compartiendo, y ya sabes que nos vemos el próximo lunes, a las 3 de la tarde de Chile, para que lo pongas en tu agenda, en tu alarma del teléfono, y nos podamos conectar aquí, para conversar y compartir de nuevo, que esté súper bien, te mando un abrazo gigante, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!